¡Hum! ¡Kasudomo! El próximo mes sería el 63 Efectivamente es un poco confuso Pero para estar más claros a este capítulo Lo vamos a llamar 61.5 Y bueno una vez aclarado todo esto Ahora si sin nada más por añadir Comencemos de una vez Ya que el capítulo 61.5 Está titulado El Orgullo de Hades Ya que si en este capítulo Finalmente observaremos Por qué Hades es llamado el dios del inframundo Debido a que nos demostrará su máximo poder Pero bueno ahora si comenzando con la historia del manga Como recordaremos en el capítulo anterior Justamente Hades se había cortado a sí mismo Para así comenzar su contraataque Contra Qin Shin Juan Este obviamente está muy confundido Ya que no sabe la razón por la cual Hades se hirió a sí mismo Aunque obviamente sintió el claro efecto En su cuerpo después de este terrible daño Pero claramente a continuación Se nos mostrará la razón por la que Hades lo hizo Ya que una vez más Qin Shin Juan al verse amenazado Comienza a lanzar sus balas de aire Pero en esta ocasión al parecer Hades es capaz de mover su flujo de energía Para que no sea afectado por esta bala Y debido a esta situación Finalmente Hades logra completar su ataque Lo cual deja totalmente sorprendido a Qin Shin Juan Que apenas y logra esquivar El poderoso ataque del dios Ya que hay que recordar que una de las razones Por las cuales Qin Shin Juan Ha resistido tanto ante el dios del inframundo Es porque este en ningún momento Había podido pelear a plenitud Debido a las balas de aire Lamentablemente para Qin al parecer Hades por fin ha logrado desactivarlas De esta manera Hades declara Que finalmente ha encontrado la manera Para eludir estas balas de aire Y sin esta cualidad Qin Shin Juan ya no es una amenaza para él Dirigiéndonos a las gradas En este punto Ares se pone muy feliz Ya que se da cuenta que al parecer El ataque que se había hecho Hades a sí mismo Fue para su propio beneficio En este caso al cubrirse totalmente de sangre Él es capaz de detectar con mayor facilidad Los ataques de aire de Qin Shin Juan Además también se dice Que si no bloquean el punto de ki Como es su objetivo Son simples balas de aire sin mucha potencia Así que claramente en este punto Hades es superior Y no solo por eso Ya que posteriormente Hermes explica Que esta no fue la única razón Por la que Hades decidió dañarse a sí mismo Sino que también le va a dar Un uso más a su sangre Ya que observamos después de esto Como al parecer la lanza de Hades Ha sido cubierta con su sangre Observando en este momento Como el flujo de energía de Hades Comienza a aumentar de una manera muy drástica La cual sorprende al propio Qin Shin Juan Además de que la lanza de Hades Comienza a modificarse Explicando en este punto Que la sangre de Hades Mejor conocida como Icor de Plutón Es una sustancia especial Que si se derrama sobre cualquier arma divina Aumentará drásticamente su poder Ya que alberga la fuerza vital de Hades De hecho un dato muy interesante Es que efectivamente esta cualidad Está basada directamente de la mitología En la cual la sangre de los dioses griegos Tiene la capacidad de fortalecer armas E incluso es un veneno mortal contra los humanos Debido a esta situación Ares está muy feliz Ya que dice que ahora sí Qin Shin Juan no tiene Ni la más mínima posibilidad de ganar Pero en este punto Zeus lo detiene Ya que sí los power-ups No pueden ser tan sencillos Debido a que a pesar de que efectivamente La lanza y el poder de Hades Se acaban de maximizar También hay un cierto riesgo Ya que obviamente esta lanza Al depender directamente de la sangre de Hades Irá drenando poco a poco la misma sangre Hasta que Hades muera Por lo que sí al parecer Una vez más nos encontramos Frente a un power-up Que conlleva el límite de tiempo Honestamente esto se está volviendo clásico En los combates de Shumatsu Tanto como los poderes oculares Así que ahora tanto Qin Shin Juan Como Hades están parejos en este aspecto Pero bueno una vez la lanza Termina su transformación Ahora sí se nos muestra A su máximo potencial Llamándola de esta manera Ikordesmos O cuarta lanza del destino Ensangrentada La verdad es que debo reconocer Que en esta pose Hades sí luce como el verdadero Dios del inframundo Algo que me hacía Muchísima ilusión ver por fin Pero bueno después de revelarnos Este inmenso poder Finalmente Hades dice Rey de los hombres Este es mi as bajo la manga Y de hecho por lo que podemos intuir Básicamente debería ser El power-up final de Hades Debido a que este está Drenando su propia vida Para finalmente obtener la victoria De esta manera ahora sí vemos La poderosa estocada de Hades Llamada Ikor Eos Amanecer Guiado por la sangre De esta manera A pesar de que Qin Shin Juan Tiene la intención De bloquear Este poderoso ataque Sabemos que era Prácticamente imposible Ya que a pesar de que Efectivamente su Valkiria Se enfoca en el poder defensivo Obviamente estamos Ante el ataque De uno de los dioses Más poderosos Incluso sacrificando Su propia vida Para atacar Por lo que sí Qin Shin Juan Lamentablemente Esto no será suficiente Para pararlo Y debido a esta situación Vemos una escena brutal En la que Qin Shin Juan Es totalmente impactado Por esta poderosa lanza Y observamos Como varias partes De la armadura De Qin Shin Juan Salen volando Incluso podríamos suponer Que algunas partes De su cuerpo También salen por ahí Pero la verdad Es que no está tan claro Una de las viñetas Que más me dolió Después de ver todo esto Es la reacción De Xun Yan Así es Esta mujer Tendrá que ver A su hijo morir Y la verdad No estoy preparado Psicológicamente Para esto Pero bueno Aún no terminaba La epicidad Ya que a pesar Del potente ataque De Hades Y que Qin Shin Juan Sale disparado Hacia atrás Con graves daños Este se niega A caer E incluso totalmente Destrozado Del torso Y del brazo Este se mantiene En pie Para seguir Con el combate La verdad Es que sin lugar A dudas Esta batalla Se está poniendo Cada vez más intensa Pero como sabemos Este es el momento De Hades Ya que menciona Que no puede perder Como su hermano mayor No será derrotado Apuntando a Qin Shin Juan Con esta poderosa lanza Y mostrándonos En la misma viñeta A Zeus Y a Adamas Terminando De esta manera El episodio Y madre mía Como lo dije Este capítulo Ha sido totalmente Tremendo Finalmente vimos Al dios del inframundo A su máximo potencial Y honestamente No me decepcionó Para nada Aún así La voluntad de Qin Shin Juan Para mantenerse de pie Incluso después De este poderoso ataque La verdad Es que no es poca cosa Honestamente Después del power up Revelado por parte De Hades La verdad Es que el empate Sigue más fuerte Que nunca Yo creo Que a pesar De que alguno De los dos Muera Posiblemente Ocurra Algo similar A lo de Adán Es decir El rey Que muera No va a caer Se va a quedar De pie Incluso después De la muerte Demostrando Que a pesar De estar En esas condiciones Nunca cayó Pero bueno La verdad Es que la conclusión Será realmente Espectacular Yo todavía No pierdo La fe En Qin Shin Juan De hecho Creo que A él todavía Le queda Un power up Ya que no Se nos ha explicado Directamente Como él Es capaz De copiar Las técnicas De sus adversarios Así que Podría ser Ese el siguiente Power up Y final De Qin Shin Juan Para que logre Sobreponerse Ante la abrumadora Ventaja De Hades Pero bueno De esta manera Terminamos la review La verdad Es que estoy Muy emocionado Por este capítulo Aunque recuerden Que todavía Falta el próximo Que será el 62 Y en cuando Lo tengamos disponible Estaré trayendo La review Así que Antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre Nos están apoyando Y muchas gracias A Emanuel Castro Paulex29 Ernesto Albornoz Afash Rafael Montaño Luis Macosta Alex Gamer Armos Rodrigo García Lestad Almora Roberto Pedrero Fanny Morales J. Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós Más Lestad Almora ¡Suscríbete al canal!